De la cunará mi niño que ha nacido bajo el mando de la noche buena Ángelito blanco con estrella, luz de candela, te has sentido De la cunará mi niño que ha nacido bajo el mando de la noche buena Ángelito blanco con estrella, luz de candela La luz se anunciaba en el cuello de mi niño La luz se anunciaba que mi niño había nacido Y los ángeles del cielo, brillados por los cielos, cuenta la historia del cielo Y la tierra en la tierra de Jerusalén, renuncia el amor como luna y caer de sol De la cunará mi niño que ha nacido bajo el mando de la noche buena Ángelito blanco con estrella, luz de candela, te has sentido Ángelito blanco con estrella, luz de candela, te has sentido Ángelito blanco con estrella, luz de candela, luz de candela Ángelito blanco con estrella, luz de candela, 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 luz